El cariz que ha estado tomando el caso de Brecht, que implica gente de muchísimos partidos, ya eso no tiene que ver tanto con el PLD como tal, en lo que hasta ahora se ha ventilado. Pero entiendo yo, para ver si usted me puede corregir, implicaría un riesgo el que por esa premura de que digan, bueno, si ustedes dicen eso, acusen y llévenlo a los tribunales, que se prepararan expediente a la carrera para que luego no tengan mérito en un tribunal y se caigan. ¿Usted no cree que un partido para armar eso que usted está justamente pidiendo, de que se preparen los expedientes y que se lleve a la justicia, debe tomarse el tiempo para recabar las pruebas suficientes para que entonces sea un expediente contundente en los tribunales? ¿Pero y por qué están cacareando tanto la cuestión de corrupción si no tienen ese expediente? Porque yo lo que reitero, para la gente que escucha y para ustedes en la opción de la mañana, que si yo hago una acusación tan grave de que alguien se ha robado los dineros del pueblo, el sudor del pueblo, yo debo tener una prueba, porque si no tengo la prueba, estoy haciendo un daño ético, moral a la persona acusada, porque por más que después se demuestre que yo no soy corrupto, hay una parte de la población que va a creer que siempre va a creer que yo soy un corrupto, porque hay una parte que nunca va a escuchar los argumentos que yo esgrima. Entonces, eso para nosotros es muy importante, pero por eso es que nosotros vamos a hacer hincapié, porque estamos esperando esa prueba, en lo que tiene que ver con la economía, que es lo que te toca directamente a la vida del pueblo, en el sentido de que si la economía está quebrada, si el país está quebrado, lo que le espera al país no tiene punto de comparación. El señor Faña, que tiene que ver con el IADS, el IAS, él habla de que van a investigar con mucho cuidado el destino de cerca de 63 mil millones que se supone que fueron entregados o que tuvieron que ver con ese proceso de la visita sorpresa, pero eso entiendo yo, entiendo yo que es todo un proceso que se toma tiempo para recabar todas esas pruebas. Sí, yo te entiendo, pero eso de la visita sorpresa lo están diciendo ahora, pero obviamente con eso es una bola, porque evidentemente que ellos saben que ese es un capítulo luminoso de la vida del país, reconocido internacionalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Que ellos quieren desmontar todo lo que uno se había hecho, que cuando ellos debían montarse en lo positivo y seguir adelante en medio de una crisis. Excelente, excelente. La que tiene el mundo a hoy. Claro, excelente. Don Lidio, uno de los grandes miembros del PLD, el señor Navarro. Andrés Navarro. Andrés Navarro hizo unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención y quiero comentar, saber qué usted opina. Él dice que fue tanto el éxito que tuvimos en el gobierno que nos olvidamos del partido. ¿Qué comentario le merece a usted eso? Bueno, es que yo pienso, yo repito esa opinión, pero lo que pasa es que el éxito del gobierno es un éxito del partido. El PLD estaba en la dirección del Estado. Es decir, nosotros, ¿cómo nos vamos a olvidar si estábamos gobernando? Bueno, pero eso fue lo que él dijo. Sí, pero bueno, yo repito, no lo comparto. No, está bien, está bien. Otra cosa, para yo salir, Elía, y dejarle a ustedes. Ya esto no tiene que ver con política, ya esto tiene que ver con recuerdos suyos, una parte humana. Doña Ibelice Prat de Pérez, esta señora fue amiga suya. Así es. Fueron amigos de verdad. Así es. En la época de un PRD famoso, ustedes compartieron mucho. ¿Qué opinión merece a usted para la población que nos está escuchando? La vida, los logros de esta noble dama. Bueno, Ibelice Prat de Pérez es un ejemplo de una persona que viene al mundo para servir, para buscar lo que conviene a la humanidad. Es decir, ella se entregó a eso, en el área de educación, se entregó en cuerpo y alma, en la formación política. Y debe merecer, siempre mereció, yo lo digo en mi libro, en las notas autobiográficas, un camino, un viaje hacia la eternidad, que si no le ha llegado a ustedes, yo quiero que... Sí, ya nos llegó, nos llegó, y muchas gracias. Sí, entonces ahí yo reconozco ese valor de Ibelice Prat de Pérez, porque con respecto a mí, hubo un capítulo en ese libro que ella jugó un papel muy importante cuando me acusaban de que yo había cometido actos de corrupción. Y ella jugó un papel para la respuesta que dio a propósito de lo que yo tenía que presentar en el tribunal. O sea que ella, a pesar de yo ser un opositor, solamente la guió la verdad, la verdad y únicamente la verdad. Yo la respeto, la admiro y está en la eternidad, porque las personas que hacen de su vida un servicio a los demás no mueren. Su cuerpo, los átomos que configuran su cuerpo pueden perder la forma, ese cuerpo pierde la forma, pero ese ser, esa alma, ese espíritu, esa conciencia, eso no muere y debe ser un ejemplo para la sociedad dominicana. Don Lidio, a mí me gustaría que usted por favor también se refiriera a las expectativas respecto a este noveno congreso que ustedes están organizando para reencauzar la dirección del partido, para renovarse, para corregir los errores. Quisiera que nos diga cómo va eso y finalmente, ¿qué se espera ya? De esa organización, este noveno congreso. Es una excelente, como todas las demás preguntas, nos conciende de manera directa. Ahora, nosotros tenemos cifrado en el noveno congreso un conjunto de aspiraciones, porque ese noveno congreso nos va a ayudar a ver en qué hemos fallado, cuáles han sido nuestros aciertos, nuestros desaciertos, porque un error reconocido a tiempo equivale a muchos aciertos y nosotros hemos cometido errores. Por ejemplo, sabemos que el partido un poco dejó de funcionar, no se reunían los organismos, el partido estaba prácticamente sin institucionalidad, porque dependía a veces de la voluntad de una persona para reunirse o para tomar esta decisión. Entonces, nosotros tenemos que también pensar seriamente en nuestros orígenes para insertarnos y encarnarnos en el pueblo para servirle a él, porque no solamente desde el gobierno se le sirve al país. Nosotros demostramos en la oposición, con Juan Bosz presente, que también se le puede servir al país desde la oposición. Yo recuerdo siempre ese ejemplo hermoso, que cuando don Antonio habló del asunto de la venta del oro de Cotuí, que teníamos nosotros un rol en la oposición, propusimos a don Antonio, un presidente digno, le propusimos que ese oro no se vendiera como materia prima. Que se procesara aquí, ¿verdad? Se procesara. Y yo recuerdo aquel discurso histórico. La reunión previo a ese discurso al país de don Juan, se reunió con nosotros, estaba con un niño, un niño de contento, es decir, porque sabía que lo que iba a proponer era algo beneficioso para el país. Le dijo don Antonio, vístase de gloria. O sea, y entonces puso al partido totalmente pativo a su disposición. Es decir, nosotros tenemos que tomar conciencia de que al partido se le sirve desde cualquier espacio, desde cualquier ángulo, no importa que uno tenga el gobierno de la oposición. Precisamente, Lidio, precisamente a propósito de lo que usted acaba de narrar, que me parece históricamente correcto, es que el Partido de la Liberación Dominicana parece que perdió esas raíces de su fundador, el profesor Juan Bosch. ¿Está usted de acuerdo? No, yo pienso que no se han perdido las raíces. Hay algunos valores que hemos dado de lado, pero eso no, nosotros lo vamos a retomar. Y yo voy a dar un ejemplo para que ustedes vean que nosotros... No se han perdido, pero la van a retomar. Bueno, una parte de esos valores lo hemos perdido. Están estando flotando por ahí. Sí. ¿Cómo? Que han estado flotando por ahí, hay que recuperarlos. Están flotando, flotando. Pero nosotros tenemos conciencia de lo que importa al pueblo. Yo recuerdo, para una información a ustedes, que en la primera reunión del Comité Político, después de la toma de posesión del gobierno del presidente Luis Abinader, nosotros, en el Comité Político había unanimidad. Nosotros tenemos que estamos en medio de una pandemia, de una crisis importante. Por consiguiente, nosotros tenemos que posibilitar que el gobierno desarrolle su plan. Y cuando se mandó el proyecto de presupuesto, que había algunos compañeros y decían, pero esto es una barbaridad. Yo recuerdo que el presidente Daniel Medina decía, bueno, pero nosotros tenemos que hacer el señalamiento, hacerle saber al gobierno que eso de los impuestos debe ser producto de un sistema ya, de un paquete que constitucionalmente no choque, que se estudie y que vea que eso no es correcto. Pero de una manera muy positiva. Pero yo me sorprendí cuando el presidente Abinader dice que a propósito del asunto del presupuesto, que no tenemos autoridad moral. Pero nosotros no fuimos en realidad los que salimos al frente respecto a ese proyecto de presupuesto. Fue la población. La población. Totalmente, totalmente, Lidia. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero mire, vámonos al partido de la liberación dominicana y a todos esos años que estuvo gobernando durante estos 16 años. Además de la respuesta que ustedes piensan hacer precisamente a las críticas. Hoy a las 11 de la mañana. Creo que en el salón diplomático del Hotel Embajador. Hay una situación. El partido de la liberación dominicana perdió las elecciones municipales y posteriormente perdió las elecciones presidenciales. El presidente Danilo Medina acaba de hacer una fuerte autocrítica tanto a él como a los miembros del partido de la liberación dominicana. ¿Qué piensa usted sobre ese particular? ¿Qué fue lo que causó la derrota del partido de la liberación dominicana? Bueno, tengo que responderte que el Congreso, uno de sus aspectos va a ser la evaluación de por qué se produjo eso que tú estás exponiendo. Entonces, no quiero adelantarme porque los organismos van a tener ahora una parte importante para evaluar eso. Entonces, yo voy a emitir mi opinión cuando me toque participar en el equipo que tendré que participar. Pero es un elemento, es algo sumamente importante. Lo primero que le voy a decir, don Lidio, que había una situación en el partido de la liberación dominicana. Desde el año 2012 hasta el año 2016 no hubo ningún problema. El 2015 hubo un acuerdo con las dos partes del partido de la liberación dominicana que se disputaban el poder. Y esas dos partes estaban encendificadas por Danilo Medina y por Leonel Fernández. Hubo un acuerdo que se firmó en Juan Dolio que se violó ese acuerdo y eso definitivamente comenzó a romper y a resquebrajar las relaciones entre esas dos fuerzas políticas internas del partido de la liberación dominicana. ¿No se le parece eso así como al estilo del profesor Juan Bosch cuando estaba en el partido revolucionario dominicano? Yo pienso que lo que tú planteas me fuerza a mí a hacer alguna explicación. Adelante. Sí. Yo fui un actor significativo en esa coyuntura. Sí. Porque sabíamos que había ese problema entonces nos reunimos varios compañeros del comité político y se acordó que yo mediara entre Danilo y Leonel. Perfecto. Entonces yo dije que sumáramos al compañero César Pina Floridio. Entonces el compañero César Pina Floridio y yo hicimos una ronda de muchas horas, de muchas horas de conversación con Leonel y con Danilo. Sí. Y yo recuerdo que en la última reunión previo a la reunión de Juan Dolio del año 2015 a la que tú te refieres, yo le dije al presidente Leonel Fernández, presidente, usted no está de acuerdo con que haya una reforma constitucional, pero si la mayoría del comité político aprueba eso, usted estará de acuerdo, usted va a repartir. Dice yo, aunque me dijo, aunque yo no estoy de acuerdo, yo respetaré la decisión de la mayoría, se aprobó por mayoría en Juan Dolio que se dieran los pasos de lugar a fin de posibilitar una reforma constitucional. Sí. En ese ínterim, el presidente Leonel resiste y entonces hace una propuesta de 15 puntos. Sí. Que fue una... que nosotros tuvimos que vernos obligados a firmarla porque entre dos males en política se escoge el menor. Sí. Si nosotros no firmábamos eso, no podíamos ganar las elecciones. Exacto. Sin el apoyo de Leonel. Exacto. Entonces lo que hicimos fue firmar eso. Sí. Y obviamente que se produjo el triunfo electoral, pero esa situación entre esos dos liderazgos se iba a mantener tal y como tú estás diciendo. Sí. eso va a influir, va a repercutir de manera significativa en lo que pasó en el año 2020, obviamente. Sí. Porque eso... ¿Se violaron los acuerdos? Se violaron los acuerdos, claro que sí. Y entonces, imagínate tú, un presidente de un partido que está delante del Congreso haciendo piquete donde hubo... Porque se le violaron los acuerdos. Se violaron los acuerdos, Lidio. Pero nosotros no violamos ningún acuerdo. ¿Cómo que no? No. Pero ustedes firmaron un documento. Usted acaba de decir que usted firmó un documento y que todos los miembros del Comité Político firmaron ese documento y entonces ustedes se obligaron a firmar ese documento, a comprometerse con ese documento y entonces violan el documento. No, nosotros lo violamos. ¿En qué lo violamos? O en el no cumplimiento de los acápitas que se firmaron ahí. ¿Pero cuáles? Entre los cuales está la presidencia de la Cámara de Diputados. Porque cuando firmamos eso, Lidio Neno se había convertido en un adversario del gobierno. Y cuando nosotros firmamos eso, cuando eso firmamos cuando firmamos, después Lidio Neste fue al Congreso a enfrentar el Congreso. Si el PLD hubiera robado eso... Porque debo decirte que también se violó el acuerdo porque en el acuerdo en los 15 puntos estaba el candado de la posibilidad de una segunda reforma constitucional en la que estaba instituido, incluso se puso en la Constitución de la República. Sí, pero es una cosa que tú eres una persona inteligente. Ajá. Yo te dije que entre dos males se coge el menor. ¿Tú crees que no soy yo como estar de acuerdo con eso? Pero aunque tuviéramos ese acuerdo, preferimos firmar eso para no perder el poder, para hacer la cosa en beneficio del pueblo. Viene la pregunta, Lidio Cadet. Viene la pregunta, Lidio Cadet. No entiende usted que precisamente la violación de esos acuerdos, la insistencia de una reforma constitucional prohibida por la Constitución misma de la República en un llamado candado puesto en la misma Constitución fue el causante del resquebrajamiento del Partido de la Liberación Dominicana. No, no, eso vino cuando él violó el acuerdo del Comité Político en el 2015, es decir, él no acató la decisión del Comité Político algo insólito. Perdón, ¿quién fue que no acató el Comité Político? Después de eso, él lo que hizo fue condicionar el apoyo suyo al PLD en el proceso electoral. Pero ustedes lo aceptaron. Pero no te dije que entre dos males se cogen menores políticas. Pero, perdón, ¿y dónde está la moral de los que aceptaron eso? Pero eso no tiene nada con moral, es que cuando tú sientes que el pueblo va a ser aceptado en su vida, en la vida misma del pueblo, tú dices, bueno, si no firmo esto, el pueblo va a ser afectado porque después le va a perder el poder y la gente va a sufrir el pueblo. A mí la verdad que me enternece el amor que le tiene el Partido de la Liberación Dominicana al pueblo. Patricia. Don Lidio Cadet, quisiera, por favor, que usted me responda si usted considera que de aquí al año 2024 el Partido de la Liberación Dominicana tiene oportunidad para volver al poder. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar para que el noveno congreso sea todo un éxito, que retomemos el camino de nuestros orígenes, que cualifiquemos al partido, que aunque tengamos menos miembros, tengamos mayor calidad. sino ese camino que se comenzó a recorrer, que inició el domingo con un acto muy auspicioso, porque ustedes lo vieron, estaban presentes, todo el país estaba presente porque se estaba transmitiendo, donde hubo una compactación, una actitud entusiasta unitaria. entonces, si logramos seguir en ese trayecto, no hay duda de que el partido que ha hecho la mejor obra de gobierno, porque una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar en el Congreso es, teniendo nosotros el mejor gobierno de la historia después de la resurrección de abril, que nosotros hayamos perdido las elecciones, reconocido por los organismos internacionales, la única economía, dijo Alicia Bárcenas, de la CEPAR, la única economía de América Latina que no iba a tener recesión con motivo de la pandemia, la República Dominicana, lo digo al mundo entero, entonces, un país que está en ese nivel, entonces, no se explica, tenemos que buscar la explicación de por qué perdimos las elecciones. Don Lidio, hay un elemento en eso último que usted acaba de decir, refiriéndose a la Bárcenas y a la CEPAR, el mismo profesor decía que no sé si era propio de él pero lo repetía que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven y las que no se ven pueden ser como el caso del iceberg que la montaña está debajo y lo que sube arriba es un pedacito y no será que tal vez ese desarrollo, ese progreso al que usted hace referencia fue muy caro para la República Dominicana, fue tan caro que la población dijo, sí, sí, está muy bien pero no se va a poder, lo han hecho muy bien pero ustedes no siguen ahí, que no habrá cosas que quizás no se quiera aceptar, que quizás ese endeudamiento que justificaba ese desarrollo quizás se llegó a un extremo, que tal vez el uso de esos recursos no fue el más pulcro y por eso hay tantas acusaciones de corrupción, no será que tal vez no se quiera aceptar esa realidad, don Lidio Cadet. No es que nosotros reconocemos que la población tuvo una percepción que daba como resultado y dio como resultado que nosotros no debíamos ir al poder. ¿Y esa percepción era verdadera o falsa? Bueno, nosotros presentamos los números que son testarudos, tú estás diciendo... Pero son testarudos también los resultados de las elecciones que están diciendo eso a mí no me gustó, ese tremendo gobierno que usted acaba de señalar... No tiene que ser por la economía porque como decía el presidente del partido, testimoniado por los organismos internacionales, nosotros pasamos a tener una clase media por encima de la clase pobre, esos son los números que están ahí. esos son los números y los números son testarudos. Lidio Cadet, oígame lo que le voy a decir a usted. Usted es un archi super recontra estratega político. Muy inteligente, muy inteligente. Déjese de cosas que nosotros somos periodistas también. Óygame lo que le voy a decir. Usted es responsable de la derrota del PLD y le voy a decir por qué. Fue por usted que le pusieron el nombre a el penco candidato. Danilo Medino lo dijo, como diría Lidio Cadet, es un penco de candidatos. ¿Recuerda eso, don Lidio? Sí, sí. Usted es responsable. Y le voy a decir qué pasa. En el partido de la liberación dominicana, ya Leonel Fernández descartado como candidato, bueno, no descartado, era precandidato presidencial. pero entonces había cuatro o cinco candidatos más. Amarante Baré, Francisco Domingo Ebrito, André Navarro, ¿cuál era el otro? Temito Clementaz. Y el presidente Danilo Medina dijo que el candidato presidencial iba a ser Gonzalo Castillo. Eso no tiene que ver con la derrota también, Lidio. Yo pienso que sea una apreciación muy subjetiva. ¿Cómo? Primero, la decisión de Gonzalo ser aspirante a la candidatura del PLD la decidió él en las últimas semanas. ¿Quién? ¿Quién? La decidió él personalmente. Gonzalo Castillo. Y Danilo Medina dijo y lo dijo y lo cumplió que los compañeros que aspiraran a la presidencia de la república, entonces era conveniente que se cogieran encuestas, empresas de encuestas de manera común, consensuada, que esos aspirantes le dieran seguimiento estricto a eso para ver cuál de los de los aspirantes tenía la mayor aceptación. eso fue lo que sucedió, esa es la verdad munda y lironda, al someterse a la encuesta evidentemente que Gonzalo Castillo con la obra en obra pública, con ese servicio reconocido prácticamente por todo el mundo, había sentado una base, porque tú sabes lo que es que en esa carretera que antes era un decadero. O sea, Gonzalo Castillo tenía mayor aceptación en el PLD que Francisco Domínguez Brito. pero oye lo que estoy diciendo, es que la población era la que iba a decidir porque son los que por medio de la encuesta, por medio de la encuesta. Ok, 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 ok. La pregunta siguiente, Gonzalo Castillo tenía mayor aceptación que Francisco Domínguez Brito. En la población las encuestas dijeron que sí. decían las encuestas y Francisco aceptó el resultado de las encuestas. Honestamente, fue honesto. Y aclarar, escúseme, don Lidio, que los precandidatos se pusieron de acuerdo en qué tipo de encuestadora iba a ser el trabajo. Y que van a aceptar los resultados. Así es, así es, así fue, exactamente así fue. Y el país lo conoció. Y el hecho de que el presidente Danilo Medina en el momento en que Leonel Fernández ya denuncia un fraude electoral interno en esa organización política porque dijo que en el sur se votó hasta la una o dos de la mañana para variar los resultados. El presidente Danilo Medina reaccionó muy airado al discurso de Leonel Fernández que dijo que esa cúpula palaciega era para afuera que iba. El presidente Danilo Medina dijo en el discurso posterior que él tenía la presidencia en el bolsillo. ¿Qué le pareció eso? Yo no recuerdo que él dijera que tenía la presidencia en el bolsillo. Que no. Don Lirio, no, Don Lirio, pero el Don Lirio fue delante de usted. Usted estaba ahí. Hay un audio por ahí que circula. Sí, pero bueno, no lo recuerdo ahora. Yo no digo que no sea así, pero lo que me importa es que me importa es que me venden unos arabes para la memoria. Sí, bueno, de toda manera yo respeto la aseveración que acaba de hacer, pero independientemente de eso, vamos a suponer que lo dijera, pero yo no voy a responder eso, yo voy a responder lo otro que no te importa. Sí, porque lo que le digo. el presidente Fernández perdió internamente. él tenía delegado porque yo era el coordinador de la Comisión Nacional Electoral y él tenía delegado Leonel en todos los colegios electorales y pasó ese proceso y no hubo una sola objeción de ningún delegado de Leonel y así consta. Segundo, segundo lugar, cuando él dice que el sur se le permitió votar hasta tarde, sí. Ajá, pero fíjense ustedes qué cosa es la historia, ahora en estas elecciones el lugar donde el PND sacó mayor votación fue en el sur y precisamente donde más votó la población, en los lugares donde más votó la votación, el PND ganó como pasó en el sur. Cuando pasó el 60% la votación, el PND ganó y ganó en el sur. Cojan los datos para que ustedes vean en ese sur largo a que ellos se referían. Mire, Lidio, yo le voy a decir la verdad, usted me acaba de convencer, usted me acaba de convencer y yo entiendo que lo que ha pasado ha sido una injusticia en contra del partido de la liberación dominicana y que el partido de la liberación dominicana debe ser enaltecido como uno de los mejores partidos que han desarrollado al pueblo dominicano. Mire, yo no digo que se haya hecho injusticia contra el PLD, sino que nosotros tenemos que revisar por qué teniendo el mejor gobierno perdimos las elecciones. Tiene que darse en el pecho un mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. reestructurar y recomenzar. Ya, eres egres. Don Lidio, y no será... Ahora, ponernos a llorar en el muro de la lamentación, tenemos que ver en qué fallamos, qué tenemos que cambiar y ver cómo nos ganamos el respaldo de la población. Si no logramos eso, si no logramos eso, bueno, la oposición seguirá en el gobierno. Pero no se va a acabar, el mundo no se va a acabar. Exacto. Don Lidio, ajá, y no será que toda esa cúpula que dirigía el PLD le cogió tanto gustico a los cargos, que eso es cargo acá y cargo allá y se movían de un cargo al otro, que llegó un momento que dijeron, no, nosotros estamos en el poder, el partido no significa nada, nosotros somos el partido. Yo ahí me acojo a la reflexión que hizo el presidente Medina, hizo una reflexión autocrítica. Autocrítica. Exacto. Por último, Lidio, dicen por ahí que hay un desangramiento del partido de la liberación dominicana y que se están yendo para la fuerza del pueblo. Es verdad eso. Se habla de un senador famoso incluso. Mira, nosotros sabemos que ha habido gente que se fue con la fuerza del pueblo, el presidente Fernández, Lidio Fernández fue presidente de la República tres periodos, fue partido, pero te digo que ahora en estos momentos hay un momento de consolidación de nuestra fuerza. Es decir, de aquí en adelante, a partir de ese Congreso, ese acto inaugural, ustedes verán cómo el partido va a ir ganando terreno, va a ir ganando terreno. Esto no quiere decir que nosotros lograremos necesariamente ganarnos el favor del pueblo, pero vamos a ganar terreno, vamos a ganar terreno y para las elecciones del 2024, si hemos avanzado, si hemos rectificado, si hemos reconocido errores y estamos en la actitud de cualificar al partido, podríamos ganar las elecciones. Si no lo logramos, la oposición seguirá en el poder. Eso es así. Gracias, Lidio Cadet, por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Hacemos otra pausa comercial y seguimos con más aquí en la opción.